El cortometraje que sean verdad los cuentos, producido por Laura Sacanini, participarán en septiembre en la muestra internacional de cine astronómico en Fuencaliente, España. En un futuro, Laura Sacanini busca producir un largometraje a punto barra foto, Facebook. El corto está enfocado a los astronautas, extraterrestres y aspectos atractivos para los niños, por eso fue seleccionado para esa competencia, donde participarán 25 proyectos cinematográficos provenientes de diversos países, fotograma de que sean verdad los cuentos, Facebook. Este festival es el único a nivel mundial que conjunta astronomía y cine. Se celebra en España y su cuarta edición se presentará del 30 de agosto al 18 de septiembre próximo en Fuencaliente. El interés de Laura por el sétimo arte surgió a raíz de un programa de televisión llamado La magia del cine, donde veía cómo realizaban algunos efectos en las películas. Un día encontró una cámara de video en su casa y comenzó a experimentar con ella, para así contar las historias que quería. A partir de allí buscó talleres que le ayudaran a ampliar sus perspectivas. De este modo fue involucrándose en el mundo cinematográfico. Que sean de verdad los cuentos, surgió cuando Bernardo Govea, autor del guión y conocedor del trabajo de ella, le propuso producirlo, fotograma de que sean verdad los cuentos. Foto, Facebook que ella aceptó y después de un año terminaron el trabajo. Posteriormente comenzaron a inscribirle en algunos festivales, donde fue bien acogido. Algunas competencias que destacan son, Festival de Cine Internacional de Guanajuato, GIF, Festival de Cine en Morelia, mi primer festival en Perú, muestra de cine independiente oftálmica en Veracruz y el Festival de Gironé, España. Presentar un trabajo en festivales es un gran avance, porque tienes la oportunidad de que sea visto por más gente y en muchas partes del mundo. Externo Laura en entrevista con Hernán. Nada la detiene y aunque acepta que lo más difícil de este trabajo es la parte económica, los obstáculos no la han detenido, porque está convencida que amarlo de verdad la llevará a encontrar las maneras de realizarlo. Creo que como cualquier arte es difícil de lograr, sobre todo trabajar y vivir de ello en México y en el estado. Sí requiere de mucha dedicación, pero de alguna manera haces el esfuerzo, relató el equipo de producción filmando que sean verdad los cuentos. Foto, Facebook que entre sus proyectos a futuro está producir un largometraje, sobre el que pronto comenzará a desarrollar la historia. Y está segura que de llegar a cumplir su meta, no olvidaría los cortometrajes, porque es lo que le gusta y más allá del cine lo que disfruta es contar historias. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx